Lina, recuerda que tienes tres elementos en el título de tu tesis, que es Catalina, dos puntos, destino, exclusión y condena. Es decir, en el segundo capítulo lo que tienes que hacer es ya no hablar de Lisa, ya no la presentaste, ya no contextualizaste, ya no tiene el cano, colombiano. Lo que tienes que hablar ahora es sobre el personaje, Catalina, contar de la historia, pero para que tengas como una guía, debes guiarte, digamos, por lo que tú misma has puesto en el título, lo que es destino, hablar, digamos, teóricamente, esencialmente desde lo que Paul le plantea, sino de un huarco, por qué la historia de la mujer ha sido una construcción discursiva que le ha entregado un destino a la mujer atado al hogar. O sea, toda esa discusión que dentro de la novela tiene todo un sentido. La verdad que a Catalina en el fondo la van a condenar es porque rompe, digamos, con unos parámetros de la sociedad colombiana, que es un modelo de sociedad que sigue, a pesar de que estamos en el pleno siglo XXI, sigue siendo y sigue atando el destino de la mujer al hogar. Luego tienes el concepto de exclusión. Tienes que devolverte al XIX para que pienses por qué en Elisa Mújica aparece una mujer que reconsidera todas las representaciones de la mujer sumisa, qué es lo que rompe en términos de su tradición la representación de Catalina y por qué Elisa Mújica escribe sobre una mujer en una época en que los hombres tenían más valor literario. Está hablando de los años 60, cuando aparece el boom, cuando aparece García Márquez, cuando aparece la revista Mito. ¿Por qué esta es la escritura de mujeres ahí? Y lo otro es lo de la condena. Finalmente, representar históricamente lo de la condena en una sociedad patriarcal. ¿Venga la misma mujer? Y el concepto de condenas. En el concepto de condenas tienes que pensar, tienes que contar dentro de la tesis por qué se condena a Catalina. Pero para poder simplemente contar eso, no te puedes remitir exclusivamente a la novela, sino entender históricamente qué es Colombia en los años 60, cuál es el rol de la mujer en ese momento. ¿Por qué la condenan? Esencialmente porque es un sistema colonial. Es un país que está viviendo el momento de transición de la dictadura otra vez a la democracia. Es verdad que Rojas Pirillas es derrocado, vuelve la democracia, pero una democracia muy frágil porque es la del Frente Nacional. Conservadores y Liberales se iban a turnar, hicieron un acuerdo para turnarse en el poder cada cuatro años, pero que oficialmente no había una democracia. Tú tienes que contextualizar todo eso para que le des como todo un sentido a la discusión. Y yo creo que ahí vas a tener. Te voy a recomendar un libro que es muy bonito. Pues no es bonito, sino que te va a venir muy bien. Que es Las Mujeres en Colombia, que está reseñado en mi tesis, que lo escribieron Gloria Pachón de Galán y Flor Romero. Y hacen como un perfil de mujeres supuestamente muy adelantadas a su época y todas van reseñando que eran pintoras o que eran no sé qué, pero que todas estaban casadas y que lo más importante para ellas era el hogar y el matrimonio. Como una forma de decirte que el matrimonio era el único horizonte finalmente y el hogar era el único destino. Incluso mujeres que se habían disque superado, que habían ido a eventos en el exterior, no sé qué, pero que terminan como todas sus pequeñas reseñas diciendo, pero para mí lo más importante en la vida es el matrimonio y el hogar. Ese libro te va a servir mucho, sobre todo por la época en que se publica. Es un libro de 1963 y por los dos personajes que lo editan y lo publican, la esposa de Luis Carlos Galán y la escritora Flor Romero. Mucho gusto en ir a María.